Música Veamos, que quiero poner De soporte, no se chicos No, yo creo que nada No vamos a poner nada de soporte Uy, 350 No, bien, 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 bien Adiós, Tiranomon ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Oh, oh Monocromon esta vez Bueno, no me importa, tengo Triángulo, mi ataque de triángulo baja bastante Aunque él me baja más, eh Con círculo, él me baja muchísimo más Aunque no me hizo círculo, no me importa Vamos a ver Vamos a poner Aquí a Bomber Nanimon Y si me derrota ya tengo aquí para llegarlo a Andromon Listo Fíjense que sí sirve mi deck Dark Fire A pesar de que nada más tiene este Ultimate Sí me da chance de llegarlo Vamos a ver qué pone Ahora que si me sale la carta de Evolución de Armor a Ultimate Estaría pero súper genial 330 ¡Va! ¡Qué porquería! ¡Muere! 60 de DP Ah, yo quería que pusiera el... La carne Que durara un poquito más Listo Paleo Energy ¡Adiós! Bastantes puntos Subió Armadillamón Jeremón Cartas nuevas Jeremón sí me va a servir Bien Ah, se me olvidó Bueno, Angemon Vamos con Angemon Soy Angemon Sabría que llegarías Hasta aquí Siento tanto poder en ti Como lo siento en TK Mi misión Es ver tu poder real He defendido esta arena De muchos Tamers Te detendré Prepárate para encontrar mi reto Haz lo mejor Pues vamos a ver Ya lo llegó a Bueno, todavía no Bien, no me importa Metal Mamemón O a este Vamos a poner a este Total, ahí tengo todavía A este... ¿Cómo se llama? A Etemón Lo único malo es que él ya lo llegó A campeón Y este ya es con mi deck Amarillo ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vamos a atacar con Triángulo Y listo Sobrevivimos a su ataque A ver si para esta ocasión Puedo sobrevivir Puedo sobrevivir Centomón no hace nada ¡Perfecto! Sobreviví Nada más me hacen falta 10 de DP Para llegar a Anquilomón Y aquí está ¡Panquilomón! Ataco yo primero Vamos a hacer Triángulo Vamos a poner El cristal Y a este siguiente turno Vamos a forzarlo a él A atacar con X Voy a hacer X Voy a hacer X Para bajarle Círculo Y vamos a poner Agomamón Para bajarle Triángulo Que solo haga X Allí perdón Hubo problemas Con la cámara Pero ya De todas maneras No fue así La gran cosa Entonces pues Vamos a continuar Con esta batalla Vamos a A ver Vamos a guardar Estos dos Vamos a poner A Mojiamón Vamos a hacer Círculo Y vamos a bajarle Círculo A Anquilomón Así Perfecto Uy Ya necesito Digimon nuevo Un Ultimate Vamos a ver Si le logro Hacer Perfecto No atacas Mugroso Anquilomón Demonios Bueno Vamos a quitar Esta Vamos a hacerle Círculo No X De nuevo A ver si de puro Churro Igual otra vez No Ya no Ya me he ganado Bueno Entonces ahorita Solo espero que me salga Un Ultimate Pues no 40 Ahí está Vamos a atacar Con círculo Vamos a atacar Bien Angemono Nos hace Efecto Bien 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 Ya le bajé Un poquito Más Vamos a hacerle X A ver Si le logro Ganar Creo que No me acuerdo Que hace Vamos a ver Que me sale Bien Ahí está Armadillomón Voy a quitar Este entonces No me sirve Vamos a atacar Bien Ahí se ven Una cabeza Es del gato Que ahí anda Ahí anda Dechón Méndiga Asquerosa Angemon Angemon Armorsi Y vamos a recuperarnos Con Este Aunque sea tantito HP Chicos Se me hace que ya me ganó Tengo el presentimiento Tengo el presentimiento de que ya me ganó Vamos a hacer este A ver si logro Recuperarme bien Sí Perfecto 300 Bueno No me baja Tanto Ya muérete Mugrosa Angemon La anda recuperando a cada rato Me Me caga Vamos a Vamos a Poner a este Que no me sirve Para atacar Primero Entonces vamos a Bajarle Este Demonios Múmedico Gato Perfecto Vamos a ver Le bajo Bastante Pero Vamos a poner A este Perfecto Le quité El ultimate Y pues ya No tengo Para recuperarme Entonces Básicamente Ya me ganó No Nada Se pensaba usar a Gatomon Pero no Nada Adiós Morishelmon Vamos a ver Ahorita Si le puedo Hacer Counter A ver Si se activa El counter No Ya me ganó Chicos Angemon Entonces voy a pasar Rápido Y vamos a entrar De nuevo A la arena Rápido 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 Así Rápido 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 con el win, muy bien perfecto entonces chicos yo de quien llego con Angemon y ahorita los veo entonces ya le gané aquí a Sentarumon entonces si vamos a hacer eso ahorita llego con como se llama Sentarumon y ahorita los veo chicos, lo hago con Angemon